¿Cómo ha cambiado su vida y su personalidad con sus éxitos? En realidad no ha cambiado. Me siento igual que cuando me introduje en el mundo deportivo y comencé como sprinter de clase mundial. No ha cambiado nada. Hace dos años estaba a punto de dejar el deporte y trabajar como secretaria, pero ¿qué cambio ha dado? Se ha convertido en la mejor en poco tiempo. ¿Nos puede explicar qué ocurrió? ¿Cómo tomó esta decisión? No es verdad. Se contó así, pero nunca he dejado el deporte. Aunque desempeñé un trabajo durante un tiempo, siempre me dediqué al deporte. Hice los entrenamientos durante el tiempo de la comida antes y después de trabajar. Y como mucha gente no me vio durante los entrenamientos, sencillamente ellos supusieron que lo había dejado. Pero luego me vieron en las competiciones de pista. No, nunca me he retirado. Siempre he estado compitiendo en estos últimos dos años, desde 1986. Ahora que se encuentra en la cima, no se siente a veces incómoda con los otros compañeros, como si estuviera demasiado lejos. Quizá le miran como si fuera diferente. Probablemente ser la mejor dificulta la comunicación y existe menos contacto, más distanciamiento de sus compañeros. No, todo sigue igual, con los mismos compañeros de siempre en las pistas y en las competiciones. Lo que sí intento explicar a los otros atletas es que por el hecho de haber corrido en un tiempo de 10'49 y ganar tres medallas de oro y una de plata, eso no quiere decir que otros no puedan hacerlo. Intento animarles a que ellos también puedan conseguirlo. Les ayudo siempre. Si quieren, les invito a entrenar conmigo. Les hablo, les explico todo lo que hago yo para que ellos a su vez consigan sus metas. Así pues, no creo que estemos distanciados. De alguna manera en las pistas trabajo con muchos compañeros. Nosotros entrenamos y trabajamos juntos en ocasiones. Cuando gana medallas, se siente como si las ganara para usted sola o para su país, Estados Unidos. Le refiero esto porque se dice que el atletismo es un deporte individualista y cuenta con mucha gente, digamos, egoísta, que va muy a lo suyo. Pero en su caso, cuando en el podio oye el himno nacional, el de los Estados Unidos, usted rompe a llorar. ¿Por qué? Cuando estaba allí subida al podio para recibir mis medallas, al colgarlas por mi cuello, aquel momento no era solo mío, sino de todo el mundo. Era de mi familia, en primer lugar de Dios, y también de mis amigos. Todo el público allí animándome a mí y a los demás atletas. Las medallas son para cada atleta y pertenecen a todo el mundo, aunque me la entregan a mí. Esa es mi manera de dar las gracias a todos. Mis lágrimas corrían al tocar el himno nacional porque estaba tan feliz por haber conseguido mi objetivo, pero las medallas son de todos los que me han apoyado y me han animado, y de todos los atletas. No, repito, que no. No son solo para mí las medallas, sino para todos. ¿Se ha percatado de que su rendimiento reportivo y su original personalidad ensombreció la figura de Carl Lewis en Seúl? No, no lo había pensado. Lo único que sabía yo es que tenía un trabajo a realizar, muchas carreras a correr. No me concentraba en otra cosa que no fuera esto. Mujeres y deporte. Algunas mujeres deportistas tienen miedo de que sus cuerpos adquieren una forma extraña, que pierdan su aspecto femenino. Pero parece ser, en su caso, que usted ha encontrado la forma de confirmar que es una mujer hermosa. Su forma de vestir, sus uñas, su pelo, etcétera, etcétera. ¿Es eso así? ¿Qué le parece? Bueno, desde que era una niña, mi madre siempre decía, antes de salir de casa asegúrate de que tu pelo esté arreglado, tu ropa limpia y que tengas un aspecto presentable. Esta costumbre me ha seguido hasta ser adulta. Y cuando me metí en el atletismo y vi todos esos trajes, no me gustaron mucho. Y siempre quise llevar algo diferente, porque el color no me atraía, no me quedaban bien las tallas. Así pues, siempre quise diseñar mi propia ropa. Incluso cuando era pequeña, cosí mucho y confeccioné mucha de mi propia ropa. Siempre quería uñas largas cuando era jovencita, por lo tanto, cuando llegué a mayor, las dejé crecer. Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. Para mí es importante que yo me sienta a gusto conmigo misma, y si tengo buen aspecto, estoy muy contenta. ¿Qué significan los colores para usted? He leído algunos comentarios suyos sobre este tema, y dicen algo así como que los colores le excitan, de la misma forma que lo hace el sprint, la velocidad. Así es, los colores son estimulantes, excitantes. Cuando veo un color alegre, digo, ¡ah, qué bonito! Esto es lo que me ocurre cuando veo un traje diferente, es como un estilo que me gusta. Es lo que hago con los colores, este color me gusta y voy a conseguir este conjunto, etc. Los colores alegres me estimulan, o algo fuera de lo normal. Me atraen esta clase de cosas. Es algo que me estimula, los colores brillantes, algo que es diferente, que es fuera de lo ordinario. Estoy atractiva a esas cosas. Debe tener interés por la pintura. Sí, me encanta pintar. Mezclar los colores. ¿Qué significa el arte para usted? ¿Se considera en cierta forma un artista? De alguna manera sí. Disfruto de la pintura porque es un medio de expresar mis sentimientos. Quiero poner algo sobre la tela, tal como lo siento. Y me gusta mirar escenas pintorescas, no solo las observo. Las siento con mi corazón y es para mí muy importante. Sabemos que le interesa la moda, el cine, televisión, teatro, literatura. Vamos a hablar de sus intereses uno por uno. Vamos a ver si mi información es correcta. Le gusta escribir cuentos para niños, ¿es así? Sí, he escrito entre 15 y 20 libros para niños. ¿Y cómo son? ¿Han sido un éxito? Actualmente están en manos de varias empresas de publicaciones. Están negociando la publicación de algunos de mis trabajos, posiblemente para el año próximo. También he comenzado una novela sobre atletismo. Es una autobiografía, una novela romántica, tarjetas de felicitación, poemas. Pues escribo mucho sobre una variedad de temas. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Qué escritores le han influido más? Bueno, considero a los niños como el mundo de mañana, por lo tanto es importante que me entere de qué clase de libros están a la venta. Si a los niños se les explica bien todo lo concerniente al mundo, mirando hacia el futuro, mejor, puesto que ellos serán los que gobiernen. La influencia viene de cómo preparamos a esos niños y eso es muy importante para mí. Cine y televisión. ¿No os puede explicar qué planes tiene en estos campos? Quiere ser actriz ahora, ¿no? Actriz sí, es algo que siempre quise hacer, siendo niña también. Aparte de mi preparación deportiva, las competiciones, escribir, esta es otra faceta con la que siempre he soñado. Espero poder hacerlo. Quizás en cualquier tipo de programa infantil, que para mí son muy importantes y me gusta mucho trabajar con los peques. Se me ha presentado un guión para hacer el papel de 007 en mujer, me hace mucha ilusión. He disfrutado leyendo el guión. Creo que será muy divertido. Debuté como actriz en el programa 227. Lo pasé muy bien porque mi papel consistía en hacer de mí misma. ¿Y ahora tiene clases de actriz? Sí, asistiré a clases cuando vuelva dentro de dos semanas. Lo espero con ilusión. ¿Se puede imaginar a usted misma cuando le digan, ahora tiene que llorar o debe sentir miedo? O sea, cambios de temperamento a los que el guión le obliga. ¿Cree que podré hacerlo? Sí, creo que podré hacerlo. Actuar es todo eso. Poder cambiar de temperamento, relacionarse con el papel. Me gusta, me gusta. Vamos a hablar de Brandy. Brandy es una serpiente, ¿no? ¿Aún la tiene? A ver si lo digo bien. ¿Es una boa constrictor? Sí, una boa constrictor. Bien, sí, en mi apartamento cuando iba al instituto la tuve durante ocho años, pero cuando mi madre cambió de casa no se permitían animales domésticos en la comunidad. Tuve que dejarla a mi hermana y lo que ocurrió es que se escapó un día del garaje y fuimos por todo el barrio buscándola. ¿Qué recuerdos tiene de ella? Me la llevaba a los centros comerciales cuando iba de compras y nos echaban de las tiendas porque no se permitía la entrada a animales. Sencillamente me gustan las serpientes porque son diferentes. Son muy tranquilas, no molestan a nadie y pienso que me atraía porque era diferente. Quiero decir, una serpiente no le gusta a mucha gente, pero yo me divertía mucho con ella. Florence Griffith Joyner, tiene que ser algo fantástico tener una idea, un objetivo y ver su sueño convertido en realidad. ¿Qué piensa ahora sobre esto? Bueno, llevo 20 años en este deporte y es una sensación maravillosa haber conseguido la meta que he estado tratando de alcanzar durante tanto tiempo. Me siento muy honrada por haber aguantado lo de las pistas y las competiciones durante tanto tiempo, pero ha valido totalmente la pena esperar. Si tuviera que volver a hacerlo todo, lo haría igual. Hablemos de cómo organiza usted su carrera. ¿Cuál diría que es su estilo? ¿Cómo es su aceleración? ¿Y cómo mantiene la velocidad después de los 60 metros? Se dice que usted es como Carl Lewis en cuanto a progresión y que cuando se trata de mantener la velocidad se parece a Johnson. ¿Qué diría sobre esto? ¿Qué diría sobre esto? Yo tenía que hacer tremendos esfuerzos para adelantarlas y cuando las alcanzaba ya está, la carrera se acababa. Lo que quise conseguir era una muy buena salida este año y con muchísimo trabajo pude hacerlo y salir con gran rapidez. Y entonces cuando la aceleración vino a los 60 metros y mantuve la velocidad, pude concentrarme en la llegada pero de forma relajada. ¿Cómo funciona su mente antes, durante y después de la carrera? Durante el invierno, igual que los demás atletas, usted realiza ejercicios físicos muy duros, seguidos por la alta competición en verano. Cuando ya sabe que físicamente está a punto, ¿cómo se encuentra su estado de ánimo antes de una carrera? Intento tener una mentalidad positiva, o sea, visualizar mi carrera, ver en mi mente cómo gano la carrera y concentrarme en lo que tengo por delante. Sé muy bien que cuando llego a una competición, mi cuerpo está preparado para aguantar la presión de la carrera en sí. Después queda prepararme mentalmente. Cuando llegué a los Juegos Olímpicos, físicamente estaba totalmente preparada, pero quedaba un 90% de preparación mental para conseguir la capacidad necesaria. Creer en mí misma, creer que una va a rendir todo lo posible, eso era mi mayor concentración. Y entonces intento visualizar la carrera, manteniendo un estado mental positivo, sin permitir que nada me moleste. ¿Necesita escuchar quizá palabras de otras personas que le digan, por ejemplo, eres la mejor, la más estupenda? Solo la fe que tengo en Dios y la que tengo en mí misma. Leo la Biblia cada día, escucho cintas motivacionales para mantener un estado positivo. Intento que me hagan masajes cada noche y eso me relaja mucho. Se pueden absorber muchas cosas cuando se está en un estado relajado y es lo que intento hacer. Hasta 1987 era una buena atleta, pero no la mejor. Hablemos de cómo entrenan. Se dice que a Bob Kersey le gustan los programas de entrenamiento empleados en la Alemania Democrática. Entrenamientos duros y con mucho levantamiento de pesas. Diría que ese ha sido el secreto, o sea, dicho entrenamiento. ¿Y la capacidad natural, digamos, de los atletas negros? Pienso que mucha capacidad natural, o sea, un don de velocidad. Sería una parte. Con el programa de Bobby siempre tuve que incorporar algo más porque él hacía intérvalos más largos en la pista, pero no fuera de ella. Yo creo que necesitaba una base más larga. Es decir, en noviembre y diciembre a mí me gusta hacer muchas carreras de entrenamiento y Bobby no lo hacía. Y yo necesitaba conseguir aquella fuerza para que al correr los 400 metros en la pista no me doliese, como si no hubiera entrenado. Entonces pienso que con el programa de Bobby, que es estupendo, incorporando más carreras de larga distancia y levantamiento de pesas, el resultado es que funciona. Eso es lo que hice. Pues cada año que trabajé con Bobby añadía más ejercicios, como largas distancias en el invierno y la primavera, y un programa diferente de pesas. Creo que todo ayuda. Actualmente Al Joyner se encarga de su programa de entrenamiento. Ya no lo hace Kersi. No, no. ¿Y cómo van los entrenamientos con él? Mucho mejor, porque Bobby tiene a tantos atletas. Cuando trabajaba con él, me sabía mal pedirle que me dedicara más tiempo, o que me explicara cómo me veía en la carrera. En lugar de largas explicaciones, me daba contestaciones breves, y yo necesitaba datos más científicos, o sea, mayor detalle. Pero con tantos atletas, sabía que no me podía dedicar más atención. Con Al somos los dos solos, y nos podemos comunicar mucho mejor. ¿Por qué los negros son tan buenos atletas? No solo los negros son buenos, creo que muchos negros tienen un don, pero mira las alemanas orientales, no son negras, y tienen muchísima velocidad y fuerza. ¿Qué diría de las mujeres en el atletismo? Usted ahora es más rápida que los mejores velocistas masculinos de 150 países. ¿Cómo ve la evolución deportiva en los últimos años del atletismo femenino? El progreso ha sido fantástico. ¿Por qué? ¿Es que quizá quedaba mucho por hacer en menos tiempo? Pienso que la mujer atleta solo puede mejorarse. Los hombres se superan y, por supuesto, las mujeres se superan. Creo que yo he mejorado tanto este año porque competía con mi marido. El hombre cuyo tiempo más rápido en los 100 metros es 10-5, y yo luchaba contra él. Si las mujeres se entrenasen más con hombres, si tuviéramos carreras mixtas, si yo corriera contra Luis y Johnson y otros, pues nuestras carreras y marcas mejorarían. Cada día competía con él, y yo me decía a mí misma, quiero ganarle. Y cuando te convences y trabajas duro físicamente con él al lado, eso ayuda a tu confianza en ti misma y tu rendimiento, y así fue para mí este año. Ha mencionado a Luis y Johnson. ¿Cree que esta rivalidad tan fascinante ha acabado ya? No lo creo. Ben Johnson ha comentado que espera con ilusión su vuelta en 1992, que será mejor que este año o el pasado, y estoy segura que lo hará. ¿Cree que los resultados de atletas de primera categoría son posibles sin el doping? Bueno, mi rendimiento lo conseguí sin doparme. No es necesario. Lo que hace falta es creer en uno mismo y en alguien con quien entrenar a fondo con un buen programa. De la forma que yo me preparo, si lo hiciesen igual no solo a las mujeres, sino a algún hombre, el resultado sería tiempos muy buenos. Creo que es la forma por la cual te entrenas y el programa que tienes, esto es todo lo que cuenta. Para usted, ¿cuál es la verdadera función de la medicina deportiva en la preparación de los atletas y la competición? ¿Sabe a lo que me refiero? O sea, a la ayuda científica de la medicina en los deportes. La ayuda de los médicos. Yo nunca he trabajado con médicos. Creo fuertemente en los aminoácidos y las vitaminas, porque en los Juegos Olímpicos, y durante todo mi programa de entrenamiento este año, no tomaba desayuno. Pero sí vitaminas y aminoácidos, y creo que te aportan el refuerzo y la energía para querer superarte. No obstante, pienso que la medicina deportiva podría ser mucho mejor. Hay muchos atletas que desean saber más de la medicina, y muchas veces es al llegar a una alta competición, cuando se facilitan listas de drogas no permitidas. Hace falta mucha más información. ¿Alguna vez se le ha ocurrido utilizar el doping para mejorar? No, porque siempre he tenido fe en mí misma. No los necesito. Y me duele por aquellos atletas que piensan que sí necesitan alguna droga para mejorar. Con solo observar la capacidad natural de uno y disponer de un buen programa de preparación es suficiente. No creo que exista nada que te haga correr más rápido. ¿Qué porcentaje de un fármaco dará posibilidades de correr mejor? No, no lo he creído jamás. ¿Hasta cuándo estará compitiendo Florence Griffith Joyner? ¿Puede correr más rápido? Sí, creo que puedo correr con mayor rapidez. Cuando hice 10'49 no me parecía que corría tan deprisa como para conseguir este tiempo. Después de hacer 10'54 en los Juegos Olímpicos, y porque sonreía antes del final, creo que podría haber corrido más y lo mismo en los 200 metros. No creo que haya un verdadero límite y me veo corriendo a 21'2 y 10'3. Hablando de la alta competición, ¿cuáles son sus próximos objetivos? ¿Hacia dónde mira ahora? Queda pendiente la marca mundial de los 400 metros y quiero hacerlo. Me encanta correr los 400 metros. Pienso que es una carrera de gran desafío y me encantaría dedicar un año de preparación para esta carrera y conseguir la marca. Barcelona será el próximo escenario de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos. ¿Nos hará el regalo de verle hacer unas carreras fantásticas? Ahora mismo voy a tomar las cosas de año en año. Quiero concentrarme en los 400 metros y seguir compitiendo en los 100 y 200. Me siento ahora que cuando corro no solo busco marcas mundiales, no solo grandes rendimientos, sino correr por amor al deporte, ya que tengo marcas mundiales y hacer lo que debo hacer, conseguir altos rendimientos. Pero ahora las cosas las miro de año en año. Es increíble. Antes combinaba 400 y 200 metros y después cambió a 200 y 100. Y todo pareció tan fácil. ¿Por qué? Bueno, este año esperaba ir a las eliminatorias y los Juegos Olímpicos corriendo los 400 y 200 metros. Pero como corrí los 100 anteriormente, mi velocidad mejoró antes de lo previsto, pues lo cambié. Además, en los Juegos no me permitían correr los 200, los 400 y el relevo y decidí cambiar. Mi velocidad mejoró antes de lo previsto. Pienso que cuando me entreno para los 400, lo estoy haciendo a la vez para los 200 y 100. Cuando te preparas para los 400, los 200 ya no son tan difíciles. Y si corro los 200 bien, seguro que lo haré bien también en los 100. Toda su vida parece estar conectada al atletismo. También sus relaciones familiares se dan ahí. Su marido es Al Joyner. La hermana de este es Jackie. El marido de Jackie Joyner es Bob Kersey. Es un clan. Toda una saga en las pistas. Podemos hablar de amor en el tartán. Debe haber una historia bonita entre usted y Al. ¿Dónde le conoció y cómo decidió casarse con él? He leído muchas cosas sobre usted y me gustaría saber si son verdaderas o falsas. He leído que su sobrina Kaleisha y su sobrino Larry le ayudaron a tomar la decisión de casarse. Sí, sí. Había un juguete con la palabra sí y usted se lo pasó a Al. ¿Puede explicarnos la historia? Ya que no sabemos si lo que está escrito es verdad. O sí, ¿no? Por supuesto. Con él dijo que iba... Una noche me invitó a cenar y aquella noche tenía que entrenar a fondo y ya había comido. Entonces le dije que no quería ir a cenar porque estaba llena y le dije si podíamos ir en otra ocasión. Yo no sabía que había hecho unas reservas en un hotel y que iba a pedirme que me casara con él allí. Había enviado rosas allí. Después de cancelarlo yo me llevó a mi casa y me dijo que volvería. Y volvió con una limusín para recogerme. Y yo no sabía nada. Cuando salí fuera y vi el coche tan grande, le dije que dónde estaba su coche y me dijo que íbamos en este. Al, yo llevaba puestos unos tejanos y un jersey de chándal y le dije, oh Al, yo no quiero ir vestida así. Espera que voy a cambiarme. Él dijo, no, estás bien así. Nos metimos en la limusín y nos fuimos a pasear. Al se arrodilló sobre un cojín que había y tenía un pequeño paquete muy arreglado con lazo y me lo dio. Y yo me dije, ¿qué será esto? Y lo abrí y era este anillo. Lo miré y Al me dijo, te casarás conmigo. Me quedé parada y muy feliz que me hubiese pedido matrimonio. Yo seguí mirando el anillo y escuchamos música. Había mucho silencio. Y hablamos poco. Luego nos fuimos a la playa y hablamos un rato. Pero yo no di mi contestación todavía. Después volvimos a casa. Eso fue un martes y el domingo fuimos a la iglesia y nos llevamos a mis sobrinos. Durante todo este tiempo, los pequeños no cesaron de preguntarme si le había dado a Al mi contestación. Yo les dije que ya lo haría y ellos me decían, si no lo haces pronto, no querrá casarse contigo. Pero yo insistía. Nos fuimos a una pizzería donde había juegos para niños y mi sobrina Kaliska ganó un pequeño juguete de goma que tenía la forma de la palabra... En aquel momento Al se había ido a jugar con el pequeño Larry. Mi sobrina vino a mi mesa y me dijo, toma, ahora es el momento perfecto para decirle sí a Al. Y abrió su mano y me enseñó el juguete. Toma, dijo ella, dale esto. Y yo le dije, oh Kalisha, no. Y ella, ahora o nunca. Y yo le dije, está bien, lo haré. Cuando Al volvió con mi sobrino, yo cogí su mano por debajo de la mesa y le di el juguete. Él lo miró y sonrió. Ya sabía cuál era mi respuesta. Al llevó consigo el juguetito durante mucho tiempo. Ha sido un buen relato. Gracias. ¿Se considera feminista? ¿Feminista? No, no. ¿Se ve como madre en familia? Sí, yo intento ser femenina en todo momento. Cuido mi aspecto. Adoro a los niños. Soy de una familia numerosa. Somos once. Me veo como, no sé, con niños propios dentro de tres o cuatro años. También quisiera adoptar niños. Ojalá tuviera una grandísima casa donde acobijar a todos los niños sin familia del mundo. Adoro a los niños. Esta entrevista se emitirá en Nochebuena. Querría decir algunas palabras especiales para nuestro público español, que le escuchará durante las vacaciones navideñas. Nuestro país, como sabe, es católico. Sí, decirles que les agradezco desde el fondo de mi corazón todo su apoyo y por hacer mis grandes momentos sobre las pistas inmemorables y darles las gracias por creer en mí y si tienen un sueño, espero que lo consigan y desearles la mejor Navidad para todos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Ella es ella, la más bella, y lo tiene bien claro. Es una cuestión de imagen. Dicen que los buenos anuncios publicitarios necesitan para ser realmente eficaces algo esencial, y es que el producto a la venta sea de calidad. Flojo reúne las condiciones. Es la mejor atleta del momento, la más rápida del mundo, la más carismática, la más singular, la más coqueta, la que mejor se mueve por el tartán. La sonrisa de Florence Griffith Joyner nos llevó hasta Los Ángeles. Quisimos hacerle un regalo de Navidad. Había que pensar en algo especial para esta mujer que enamora. I'm sure that if I heard even one riff that would bore me to reflect me too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick though it's clear to me. You obviously don't adore me. I get no kick in a plane. Dying to hide with some guy in the sky is my dear. I have nothing to do. Yet I get a kick out of you. ¡Gracias! ¡Gracias!